Sí, Mane, se va a hacer una nueva temporada de Acapulco Short, pretenden juntar a todos los primeros, el primer elenco, ¿te unirías a esto? Muchos dicen que no, Karime dijo que no, Yagui dijo que no, ¿tú qué dirías? Pues cuenta la leyenda que quieren hacer eso, pero pues sí está un poco complicado. Creo que está complicado por los tiempos de todos, por la vida de lo que tenemos todos, o sea, poder juntar el elenco otra vez, si lo hacen... No creo, no creo. Pues es que costaría uno, demasiado dinero y dos, mucho trabajo por las agendas de todos. Bueno, la mayoría, hay algunos que son unos naqueberientos, pero pues habemos otros que pues sí tenemos mucho trabajo. ¿Tenemos una más delgada, más afilada, algún tratamiento que te hayan realizado? Cero, ¿qué creen? Que acabo de ver que salió una notita de que yo me iba a cambiar las bubis, pues no me las puedo cambiar. Mi doctor me dijo que no me toque, que así estoy bien, tengo como contracturas y así, entonces, pues, ¿pa' qué moverle? Ya van tres opiniones que me dicen lo mismo, entonces, pues no, chicos, mi regalo de cumpleaños no van a poder ser mis chichis nuevas. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 12 de enero. ¡Ay, 35! No, me quería cambiar los implantes, pero como no me han dado problemas, mi doctor me dijo, o sea, ya deja de inventar, deja de estar de inventada. Mane, ¿cómo han puesto todos estos cambios de la revolución de la mujer? Porque hace muchos años era como tener el busto grande y actualmente se utiliza como ya más natural, ya sin tanto implante. Para ti, ¿cómo ves esta perspectiva de la mujer hoy en día? Que estoy harta que estén cambiando de moda, oye. O sea, uno se pone las chichis grandes y a los dos meses no, que ya son chichis chiquitas. Uno se pone las nalgas grandes y ahora que no, que ahora que fit. Entonces, oye, uno no puede estar cambiando tanto, ya que dejen uno, una mujer así y ya, años, que no cambie. Porque eso de estarse cambiando. ¿Hay algo por ahí que quieras hacer o que haya planes? Cero, no tenemos planes. De hecho, hace muchísimo tiempo que no la veo, pero también veo que está triunfando la chica. Y pues cada uno anda triunfando por todos lados, o sea, la verdad es que me da mucho gusto. Mane Boleda, este, el cuerpo para ti, ¿qué es esta parte del estereotipo de la mujer? ¿Crees que todavía se sigue luchando por el cuerpo perfecto? ¿Y qué piensas también de esta inclusión, por ejemplo, los certámenes de belleza, que ya podemos ver a mujeres, pues, siendo mamás, a lo mejor, oversized? ¿Qué piensas de toda esta inclusión de los certámenes de belleza? ¿Tú como mujer? Me gusta que sea ya más abierto a esto. Me gusta que ya no tenga límite de edad. Me gusta que ya siendo mamá puedas participar en estos concursos de belleza. Pero sí, oversized, o sea, que hagan un certamen solo de oversized. O sea, porque si no, pues, güey, ¿para qué me estoy matando en el gimnasio? ¿O para qué me estoy haciendo dieta? Porque, ajá, o sea, pues, ¿qué más da? Total. O sea, siento que ya es un límite que es como, ah, tampoco. Que creo que muchas se van a atacar con lo que acabo de decir, pero, pues, o sea, también, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, una tiene que cuidarse, chingarle en el gimnasio, en la dieta, pero que ya, oversized. Oye, María, ¿y cómo ves que allá, güey, lo andan relacionando con Ferca? ¿Tú que lo conoces, crees que sea un hombre que se mete en una relación, como se está mencionando? No sé, no me interesa si sí que les vaya bien y si no, también. O sea, yo tiene muchísimo tiempo que no tengo absolutamente nada que ver con ellos. Me llevo con ella hace mucho tiempo que no lo veo a él, entonces, ni idea. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Mane. Que estén bien. Chao. Chao.